Bien, en las últimas semanas, en los últimos días, los acontecimientos de los últimos días han llevado a, en el conjunto nacional, a observar o a alumbrar alguna grieta en la estabilidad de ese Gobierno. Y eso puede, es lo que se anuncia también, hacer peligrar esa estabilidad y llevar a futuras convocatorias, a una convocatoria de elecciones anticipadas. Si hubiera elecciones anticipadas en Andalucía, nosotros desde Extremadura les invitamos a aprobar lo que es o lo que ha sido un modelo de poder gobernar en minoría sin llegar a ese tipo de acuerdos. Yo creo que estamos hablando que se ha puesto de manifiesto en Extremadura que se puede gobernar en minoría con acuerdos puntuales y dar estabilidad a ese Gobierno. Yo creo que las grietas del Gobierno de Andalucía han hecho brillar el modelo de Extremadura. Y, por lo tanto, como esas grietas han hecho brillar el modelo extremeño, invitamos, si hubiera futuras elecciones o elecciones anticipadas, aprobar a transitar este modelo de gobierno en minoría sobre acuerdos puntuales y que yo creo que han dado una lección al conjunto de España.